Se lo sabe, se lo sabe, eres palmo, nada más, nada tienes, nada es tuyo sin Cristo Jesús, cantémoslo con gozo, bendito Dios. Cuando su hermano, eso, vamos aplaudiendo, Aleluya, Aleluya, Señor, y a mí me dice que del polvo fuimos tomados y al polvo volveremos, en este punto nada tenemos hoy, Alicia, ¿A dónde puedes ir? ¿Dónde puedes estar? ¿Dónde quieres que tú vayas? ¿Dónde ojo te verás? Es que pírate esta cara, que la vida aquí te va, nada tienes, nada es tuyo, eres por tu vuelta, nada más, Ahora sí lo canta conmigo, diga, eres palmo y nada más, nada tienes, nada es tuyo, eres palmo y nada más, Ahora sí lo canta conmigo, eres palmo y nada más, Así que acuérdense amigo Que hoy usted está con vida Mariana no lo sabe Procura su salvación con diligencia Canta ese nombre de Jesús Hoy adoramos Rey No pienses escapar De la ira del Señor Prococías que se han cumplido Otros por sufrir que no Un diluvio no vendrá Pobre eterno así será Que para su cuerpo y alma Si no buscas el Señor Eres polvo y nada Corazón y nada Todos tienes, todos tuyos Eres polvo y nada A ver hermanos músicos Vida nueva Así es verdad Muy bien Hagamos una cosa Yo quiero escuchar al público Escuchemos al público A ver los varones valientes ¿Dónde están los varones valientes? Un grito de júbilo A ver los varones A ver los varones con la mano arriba Solo varones Varones, varones A ver los varones Ahora sí, varones valientes Un grito de júbilo Un grito de júbilo No los oigo, están enfermos No, empachados Tampoco A ver los valientes Un grito de júbilo Ahora sí, vamos cantando Diga conmigo Eres polvo y nada ¿Dónde están los varones, tía? Eres polvo y nada A ver, díale a los varones, tía Nada tienes, nada es tuyo ¿Dónde están las mujeres? Mujeres, hagan chiviar a los varones A ver las mujeres, un grito de júbilo Se puede mejorar Denle un poquito más de volumen Mujeres, un grito de júbilo Ahora sí, vamos cantando Diga Eres polvo y nada ¡Qué bonito! Diga Eres polvo y nada Diga Nada tienes, nada es tuyo Ahora la última vez La última vez La dos manos arriba de la cabeza Aplaudiendo así, mira Vamos, 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 vamos No importa si usted no se bañó Pero levántale las dos manos Eso, vamos cantando Diga conmigo Eres polvo y nada Eres polvo y nada Eres polvo y nada Eres polvo y nada Nada tienes, nada es tuyo Abra hacia arriba Abra hacia arriba Esa música, vida nueva Fuertes palmas para el Señor No importa si usted no se bañó ¡Eres polvo y nada! ¡Adiós!